Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea Bienvenidos a Libertad y lo que surja, esto es Coto de Caza Progre, porque las chorradas progres las cazamos al vuelo Hoy os traigo demasiadas cosas De verdad que he quedado todo el vídeo porque hay tres cosas que están más o menos relacionadas entre sí Que son dignas de ver Quiero hablar de una modificación de la violencia de género del Consejo General del Poder Judicial Una noticia sobre un hombre que ha sido detenido por mandar a la mierda a su mujer Y luego, por último, el Coto de Caza en sí, que sería una... Femi loca, una... no sé muy bien cómo definirlo Que nos explica cómo las mujeres tienen que usar la ley para aprovecharse de los hombres Nosotras tenemos maldad y no lo escondemos Voy a joderte y voy a joderte, punto Y voy a usar la ley, ¿qué pasa? Que en otros conflictos no existe la maldad No existe el usar la ley para beneficiarse el que es más hijo de puta Así que vamos con todo esto Un detenido por mandar a la mierda a su pareja Punto Por haberla mandado a la mierda Una pareja discute por Whatsapp hasta que él le dice a ella Vete a la mierda Y ella le contesta A la mierda te vas tú ¿Vale? Ya está Vete a la mierda, a la mierda te vas tú Eso es lo que ha ocurrido Y ya está, ¿vale? Solo, aislado, ya está Ella decide denunciar esto O sea, no solo ya que esto pueda ser punible Sino que es que ella, a su propia pareja, decide denunciarle por esto Simplemente por esto Por algo que encima también ha hecho ella También le ha mandado a la mierda a ella a él Y de allí directo al juzgado número uno de violencia sobre la mujer de Granada El fallo Que debo condenar y condeno por un delito leve De injurias, vejaciones en ámbito familiar previsto Y penado en el artículo 173.4 del código penal A una pena de localización permanente En domicilio diferente y alejado de la víctima cinco días Básicamente por mandarle a la mierda Le alejan de su propia casa seguramente Si en el caso de que estén viviendo juntos Y si no, pues tiene que estar en su propia casa encerrado Cinco días Sin trabajo, sin hacer nada Arrestado cinco días y ya con antecedentes Por mandar a la mierda La sentencia solo se basa en el mensaje No tiene en cuenta el resto de conversación Ni los antecedentes de la pareja Es decir, que solamente por eso Puede haber sido absolutamente todo perfecto Y si en un momento dado Tú mandas a la mierda a tu pareja Aunque sea en broma Descontextualizado Solamente teniendo ese mensaje Ya puede denunciarte El acusado ha llegado a un acuerdo con el fiscal Una sentencia de conformidad Cinco días alejado de su casa Y de su pareja Encima era un pacto No es que lo condenaran a ellos Sino que ya la persona en sí Ya por miedo a más A más repercusiones Ha aceptado cualquier cosa que le han ofrecido Y a tener antecedentes Pero no ir a más en una denuncia De violencia de género A esto estamos llegando Pero la cosa no acaba aquí Además de todo esto Tenemos una ampliación del Consejo del Poder Judicial Que dice que la violencia de género Puede ser extendible A cualquier hombre Que ejerza violencia De cualquier tipo Incluso esto A cualquier mujer O sea, ya no solamente es que no puedas Mandar a la mierda a tu mujer O a tu pareja A tu novia No, es que no puedes mandar a la mierda A ninguna mujer En ningún momento Y te puede caer esto Por mandar a la mierda A cualquier persona Imagino que Si por Twitter Mandas a la mierda algo Pues vendrá la policía Y te meterá en la cárcel Porque está ampliado Y ya no es en el ámbito de pareja Ya cualquier cosa Cualquier cosa ya puede ser Violencia de género Por supuesto Si ellas hacen lo mismo contra ti No pasa nada Nada Absolutamente nada Pero dices Bueno, es que las mujeres No van a ser así No se extrapo Estos casos Aislados Esto no No va a ser Las feministas no abogan Por esto No están defendiendo esto exactamente Bueno, muchas no Muchas no Pero a continuación Vamos a ver a una Pues que sí Que le parece esto Perfecto Y tiene unas opiniones Bueno No me hago responsable De todo lo que Llega a decir Todas las palabrotas Todos los insultos Y todas las formas Que ahora mismo Vayáis a ver Quería decir Que la La paja mental Que tiene la psicópata Católica Esa que se hacen llamar Las mujeres decentes De la igualdad real Es decir Las mujeres que no son Feminazis Por así decirlo Femivolches O quejiquistas Y que defienden la igualdad Ante la ley del hombre y la mujer Porque no consideran a la mujer inferior Y que deba ser sobreprotegida Por el hombre No creen en la infantilización De la mujer Y no creen que el estado Tenga que ser paternalista Con la mujer Por el hecho de Suponerlas inferiores Esas que dan lecciones A las mujeres Que se van con hombres casados A las mujeres solteras Que ellas son decentes Que su marido Solo usan A ese tipo de mujeres Para divertirse Y mil mierdas Más Sois patéticas Esas son las que nos llamáis Feminazis A la mujer es libre A la mujer es fuerte A la mujer es independiente A la mujer es que sabemos Que no necesitamos Hombre porque podemos tener Que queramos Cuando queramos En el momento que queramos Si defiendes la igualdad real Vamos Eres basura Para esta mujer Y no No necesitan a ningún hombre Porque ya quieren Que papá Estado Descuide como Si estuvieran casadas Y que les mantenga Y que les haga todo Y que les dé cuotas de género Y que les dé Subvenciones por mujer emprendedora Y que les suba el sueldo En el trabajo Para igualarlo A un hombre Que se haya esforzado más Y haya trabajado más Y sea más productivo Aparte de eso Esas son las que Moveis el movimiento De la igualdad real Igualdad real ¿Qué significa La custodia compartida? Pues significa Que vamos Vamos Es que yo no quiero Custodia compartida Ni por un perro Imaginaros Para un niño Y soy animalista O sea Un perro Que le tenga cariño A dos personas Va a notar menos Ese cambio Que un niño Porque un niño Necesita una estabilidad Necesita unos padres Necesita mínimo Una figura O paterna o materna Fija Porque ese cachondeo Que traes con la custodia compartida No es posible Vamos Que la custodia compartida Está mal Entonces esta mujer Es tan feminista Que considera que No tengo muy claro Que considera Que los niños Tienen que estar con las mujeres Porque esto es lo que toca Porque esto es lo que están pidiendo La igualdad real Que no se quede la mujer Siempre el niño Sino que se comparta Entonces El feminismo de esta mujer Es que la mujer Siga cuidando de los niños Bueno Y la igualdad Pues es de hijos de puta Hoy Los hijos de puta Los terroristas Estos que hay en España Los machistas españoles Las zorras asquerosas Estas Las de la igualdad real Las que apoyan a los machistas Que luchan tanto Por la custodia compartida Si defiendes la igualdad real O sea La igualdad ante la ley Y punto Pues eres terrorista Terrorista Y otras muchas más cosas Madre mía Lo que estamos llegando Pero esperaos Que aún queda Lo fuerte Mirad que os digo una cosa Las mujeres Seremos muy puñeteras Muy por culera Muy malas Lo que vosotros digáis Malos hijos de puta Vosotros Hijos de puta Porque los maltratadores Los machistas Los hijos de puta De mierda Sois los hijos De esas putas machistas Que os han educado De esta manera ¿Vale? O sea El mito La sororidad Y el apoyo entre mujeres A ella le da igual Ella Considera que Todo el machismo Viene de las mujeres Que piden igualdad Que no No que piden Las cuotas estas Del feminismo Sino que piden Básicamente Igualdad ante la ley Y Las causantes De todo este machismo Son las mujeres Que defienden la igualdad Un feminismo Tanto extraño Claro Porque tiene que cargar Contra ellas El mayor enemigo De una feminista Radical Es una mujer Que pueda valerse Por sí misma Porque entonces Demuestra que no necesitan Subvenciones Que no necesitan Tanta ayuda Y entonces Quedarán desprotegidas Igual que un hombre Sin embargo Si un hombre Se asina a una mujer Les justifica Su lenguaje Justifica Toda su ida de olla Entonces les beneficia Les beneficia Porque recibirán Más ayudas Recibirán Más subvenciones Más leyes A su favor Más ventajas Entonces Para ellas El enemigo Real No es el hombre Machista Sino es la mujer Que no cree El discurso feminista Si Ni ordinaria Ni leche Sois basura Sois basura Y yo le digo Desde aquí A todas esas mujeres Maltratadas Que miedo ninguno Que los matéis Que de la cárcel Se sale Que los matéis Que miedo ninguno Que esto es un genocidio Lo que están haciendo Con nosotras ¿Vale? Todos los días Bueno Bueno a ver Defensa propia Considero que sí Que debe existir Pero a saber A qué A qué A qué Nivel de maltrato Se refiere A psicológico También Entonces Ya está O sea Promover matanzas De hombres El genocidio De hombres En respuesta Al supuesto Genocidio De mujeres Que por cierto Mueren más hombres Que mujeres Asesinados Pero bueno Esta se ha creído El eslogan aquel De ante la duda Tú la viuda Y lo va a aplicar Que no os fiéis De ellos Que son psicópatas Los hombres Son psicópatas Por naturaleza Todos los hombres Es una pasada Que no os fiéis De los hombres Porque todos son psicópatas Nosotras Tenemos maldad Y no los condemos Voy a joderte Y voy a joderte Punto Y voy a usar la ley ¿Qué pasa? Que en otros conflictos Sean de empresas Entre socios No existe la maldad No existe el usar la ley Para beneficiarse El que es más hijo de puta Sobre otro Pues lo mismo pasa En los juicios de los divorcios El que es más hijo de puta Tiene más maldad Etcétera Por eso le jode la igualdad real Porque ella admite Que quiere usar la ley Que le beneficia Para su propio favor Para ser una hija de puta Básicamente Es lo que ella está diciendo Que quiere aprovecharse De los hombres Mediante la ley Porque puede Básicamente puede hacerlo Entonces Dice que va a abusar De todo esto Esto no es una cuenta fake Esto es una canal de youtube Con muchos Muchos vídeos Ninguna visita Pero muchos vídeos Pero lo que vosotros hacéis No lo hacemos nosotras ¿Sabéis? Bocazas de mierda Que tenéis plataformas Nomás que de tíos Policías Militares Y trastornos de la cabeza Fascistas Que es lo que sois Unos fascistas Las agrupaciones de hombres Solamente son militares No hay más No hay más Luego nos llamáis Inválidas Vosotros solo queréis Un trapo en la casa Para limpiar Para que os quite Mira que no voy a entrar En detalles De vuestro machismo de mierda Que estoy por encima De vuestra paja mental Pero si quienes se están Llamando inválidas A ellas mismas Son las feministas Que necesitan apoyo Del estado por todos lados Que ya existen en el mundo Aparcamientos para embarazadas Ancianos Minusválidos Y mujeres Ya existe eso Y todo a causa del feminismo Pero las que me dais Es que os sois vosotras Vosotras Que sois los que educáis A esa escoria de hombres A esa escoria de hombres Las machistas Es curioso Porque está en contra De la custodia compartida De que sea Tanto el hombre Como la mujer Quien educa a los niños Pero luego Quien realmente le da asco Es la mujer Que educa a los hijos Y acaban siendo machistas estos Así que Un poco contradictorio ¿No? No debería estar a favor De esta custodia compartida Para que se les quite A estas mujeres Los niños Y haya mitad y mitad De educación Es curioso Es que esto demuestra Todo lo que digo siempre De que realmente A quien más odia A una feminista No es a un hombre Maltratador Ya que este Le acaba dando la razón Y acaba Haciendo que Tenga más privilegios Si no es la mujer Que se vale por sí misma La mujer que no necesita Del estado Para que ser cuidada Y que demuestra Que una mujer Puede ser independiente Y totalmente capaz E igual que un hombre Entonces esta es La verdadera enemiga De una feminista Ya que La pone en evidencia No tenéis perdón No tenéis perdón Hijas de puta Sois unas hijas de puta Como vuestras puta madre Vuestras puta abuelas Católicas Que sois las peores Las que apoyáis A los curas Follaniños Sois unas asesinas Vosotras Sois unas asesinas Todas las de la igualdad real Sois unas asesinas Todas las de la igualdad real Todas las que quieren Una igualdad real Ante la ley Son asesinas Todas Sin excepción Todas han matado a alguien Apoyáis a delincuentes A puteros A drogadictos A borrachos A frustrados Y a maltratadores De mujeres y niñas Y violadores De mujeres y niñas Esas sois vosotras Como las zorras De la mujer Y la novia Del prenda Y del picoleto De la manada Que sois unas guarras Unas guarras Y unas asquerosas Eso es lo que soy Bueno, más bien Las de igualdad real No, sino que La mayoría de asesinatos A hijos Son por parte De las madres No de los padres Así que los asesinos De niños Tienden a ser Las mujeres Así que Esto tampoco Encaja mucho Con el ideal Feminista Que se han montado De que son seres de luz Aunque bueno Esto tampoco lo vería Mucho como seres de luz Porque a quien más Odias a las mujeres Y con todo esto Quería avisar De que hay gente así La gente así Existe Y No hace falta Que te relaciones Ahora mismo ya con ella Ya no tiene por qué ser Tu pareja No tienes por qué Haber tenido nada Con ella Si la mandas A la mierda Si esta mujer Te acosa Y la mandas A la mierda Te puede mandar A la cárcel Te puede mandar Te puede denunciar Y arrestar Así que Mucho cuidado Que es que Empieza a entender Los MGTOW Empieza a entender Por qué Hay tanto MGTOW Por qué Hay tanto auge De estas ideas De vamos a huir De todo esto Y Madre mía Es que da Da miedo esto Me parece espectacular Que una feminista Ya esté Reconociendo Que va a usar la ley Va a usar todo lo que pueda Para joderte Para sacártelo todo Y que encima Defiende sus privilegios Defiende todo lo que ha conseguido El movimiento feminista Para beneficiar a la mujer A costa del hombre Y que la mayor Y que el mayor traidor Hacia todo esto Es la mujer Que no cree en todo esto Y que defiende realmente La igualdad O sea Este vídeo Me parece Que da miedo Que haya gente Que se está volviendo así Y no tenéis más Que entrar en Twitter Para ver que no es un caso aislado Que hay muchas más Muchísimas También deciros Que muchas gracias A todos los que colaboráis En Patreon y en Paypal Y si quieres colaborar Con todo esto Para que pueda divulgar Muchísimo más Para que pueda informar Mucho más De lo que está pasando Realmente Pues no dudes En donar por Paypal O por Patreon Te lo agradecería muchísimo Para que pueda Dedicarme mucho más a esto Muchas gracias Y nos vemos Este vídeo es humor y parodia Si le ha ofendido Toma la medicación Que le ha dado el psiquiatra Si le ha gustado Le recomendamos que se suscriba Y le dé me gusta